El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, IFSI, y el Ministerio de Cultura y Patrimonio presentaron el pasado miércoles 18 de mayo, ALMA 593, un espacio de reconocimiento a las artes, la cultura y el patrimonio del Ecuador. Este es un encuentro que busca unir el fomento a la creatividad, a la innovación y al patrimonio. Esto es una vitrina para la exhibición del impulso que el Estado ecuatoriano ofrece a los creadores e innovadores que habitan este diverso y hermoso país. Este es un esfuerzo que tiene el objetivo de sensibilizar su mirada y comprometerles en un trabajo para la expansión y promoción de nuestro país a partir de la cultura. Quizás, en una ágora muy parecida a la que estamos en este momento, ya los filósofos griegos se cuestionaban sobre el principio de todas las cosas. Tales de Mileto la concibió como pura energía, Heráclito como el fuego, Anaxímenes como aire, Platón la pensó inmortal y ligada al mundo de las ideas, Aristóteles le dio racionalidad. A los humanos nos ha parecido curioso este concepto porque en gran parte explica la esencia de las cosas, el logos, la capacidad creadora. Hablo de la mente, de la psiquis, del alma. El IFSI fomenta la creación e innovación artística y cultural ecuatoriana en toda su diversidad, así como la investigación, producción, promoción, circulación y exhibición en el Ecuador y el exterior. ALMA 593 es uno de los espacios de promoción y exhibición que ofrece el IFSI para garantizar el acceso de la ciudadanía a la cultura y a las creaciones artísticas, principalmente de los ganadores de las líneas de fomento que oferta el Estado a través de esta institución. Los ganadores de las líneas de fomento del IFSI reciben incentivos económicos de carácter no reembolsable que permiten el desarrollo, fortalecimiento y ejecución de proyectos y procesos artísticos y culturales. Para nosotros el alma no es sino la mente creadora detrás de la obra artística. Si me permiten, incluso también creo que el alma atraviesa el espíritu. El espíritu de un pueblo, lo que los alemanes acuñaron incluso como el Volkgeist, el espíritu de la sociedad, del pueblo, la cultura. Durante el evento se recordó al público que están vigentes nuevas líneas de fomento para postular, como teatro del barrio y rehabilitación social. Además, se anunció que en los próximos días se publicarán las bases técnicas para participar en las líneas que estructuran el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja y de Movilidad Internacional 2022. ALMA 593 es el espacio para el reconocimiento de las artes, la cultura y el patrimonio del Ecuador. Una iniciativa que expone y exhibe a los productos culturales y proyectos de los artistas y gestores que han ganado los incentivos económicos de carácter no reembolsable. De las líneas de fomento entregadas por el Estado, ALMA 593 visibiliza y garantiza el acceso a la creación e innovación artística y cultural en toda su diversidad. Las artes musicales, escénicas, audiovisuales, plásticas y literarias, en diferentes formatos innovadores e inmersivos se presentan hoy en cada uno de los rincones de este palacio, la circasiana. Se prevé que este evento se realice periódicamente, con la finalidad de mantener vigente la vitrina del arte y la cultura del Ecuador. ALMA 593 es la mente creativa del Ecuador. ¡Gracias! Gracias por ver el video.